El punto La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja. ¡Mmm! ¡Ah! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira a dónde te llevan. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. ¡Mmm! Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente le dijo. Ahora, fírmalo. Vashti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró a la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. ¡Mmm! Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Una semana después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración. ¡Eres una gran artista! ¡Cómo me gustaría pintar como tú! ¡Seguro que sabes! le contestó Vashti. ¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo. Y ahora, fírmalo. El punto es un bonito álbum infantil de Peter H. Reynolds. Que está centrado en la autoestima y en la superación. Mostrándonos las posibles conexiones entre el mundo adulto y la infancia. La motivación es una herramienta que podemos ofrecer como una semilla de crecimiento. Pues causar confianza le permitirá al otro fluir en su creatividad, exponiendo así sus talentos, enfatizando el valor intrínseco con el que se nace. Para Vashti, sería como mirarse al espejo y verse reflejada sin juicio, pero con aceptación. Amplía tu visión y atrévete a aportar a través de las palabras y actitudes empáticas. Construyendo así un círculo lleno de posibilidades, fluyendo a donde nos lleva la mirada, la escucha y los pensamientos. Que la hoja en blanco frente a ti, sea llenada por la esencia que te une a la magia del universo infinito. Si te gustó el tema, dale like al video y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestra página de Instagram.